La pelota está en el campo de Jonathan Orozco y por consecuencia la decisión de emigrar a Cholos de Tijuana está en él. No obstante, está muy cerca de concretarse el traspaso del arquero de 34 años, ya que le ofrecen un contrato a largo plazo, por lo que la oferta luce bastante atractiva. A Orozco Domínguez le resta un año con Santos Laguna y Tijuana le pone 4 en la mesa, lo que será la clave en la decisión de la 1 Elemento Arbiverde, ya que la opción de firmar a largo plazo le resulta conveniente, puesto que está en los últimos años de su carrera como futbolista, la cual lleva al momento 15 años, por lo que incluso se podría considerar un posible retiro con los fronterizos. Fuentes cercanas al conjunto albiverde aseguraron a marca claro que en esta misma semana se podría llegar a un acuerdo que convenga a las tres partes, Cholos de Tijuana, Santos Laguna y Orozco, ya que las negociaciones avanzan de la manera adecuada. Jonathan Orozco estaría por vestir su tercer jersey de la Liga MX, ya que inició con los rayados de su tierra natal, de donde pasó a Santos y ahora muy probablemente se vestirá de rojo, color institucional de los tijuanenses. Al momento ha participado en 416 partidos de primera división, en los que ha recibido un total de 536 goles. Es considerado un fuerte candidato para ocupar el puesto en la portería titular con la selección mexicana.